El Ministerio de Educación Pública es sensible a la problemática que afecta a cerca de 12.000 docentes, cuyos pagos se han visto afectados como consecuencia del ataque cibernético que sufrieron los sistemas del Ministerio de Hacienda. Desde el primer día hemos articulado con ese ministerio, en principio para mitigar los efectos, pues el hackeo ha impedido incorporar a la planilla institucional el aumento de elecciones, recargos, algunos salarios y otros rubros que se sustentan en la matrícula real certificada por los directores de los centros educativos. En estos momentos no hay acceso a Intégrados, plataforma que contiene el historial de cada uno de los 88.000 docentes y administrativos que conforman la planilla ministerial. Como una medida paliativa, Hacienda utilizará espejos de las planillas de meses anteriores para generar el pago de salarios de los docentes adscritos al Ministerio de Educación Pública a partir de la segunda quincena de mayo. Y mientras tanto, se trabaja con herramientas manuales para ingresar los cambios que se presentaron a la planilla posterior al ataque cibernético.